No ser ansiosa si esperar que se presente la ocasión Porque es que yo no sé besar si no me pongo en situación Si esta noche me esperas yo te daré los que quieras Con frenes y bien a lo menchú o a lo clara vos como quieras tú Ya te abrazas con ilusión Ya te abrazas con frenes y Quiero sentir la sensación De que me muero junto a ti Esos abrazos que pedís no puede dar un servidor Ahora vais al circo de París Y que os los pegue un luchador Espera, que es mi bonito Porque ya estoy en un grito Si no me das un besito ¿De dónde me digas? Con abrazos muy llenos De los de peliculeros Con frenes y bien a lo menchú o a lo clara vos como quieras tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!